La última vez que les traje un episodio de esta heroica serie, todavía podíamos juntarnos con nuestros amigos y absolutamente nadie usaba un cubrebocas Fue hace 84 años Y es que sin importar que tan adinerado, inteligente o guapo seas, de vez en cuando absolutamente todos necesitamos a un superhéroe en nuestras vidas Los niños necesitan un héroe Afortunadamente y aunque a veces ni nos damos cuenta, en este mundo aún existen personas con un enorme corazón Tienes razón Y esto es justo lo que hoy te voy a mostrar Así que vete poniendo tu disfraz de superhéroe favorito Y acurrúcate en tu cama o sillán Porque aquí comienza la tercera parte de lo que será una montaña rusa de emociones en la cual vas a sentir miedo, ternura, amor Y te aseguro que también vas a soltar unas buenas carcajadas Pero antes de pasar a los héroes Los niños necesitan un héroe Quiero mostrarles como pueden hacer un buen dinerillo, al igual que yo, y desde la comodidad de su hogar Ah caray, eso si me interesa eh La aplicación se llama Olim Trade y es una de las plataformas de trading más grandes y reconocidas en todo el globo Y lo mejor es que está disponible totalmente gratis, tanto para Android como para iPhone y hasta en tu compu la puedes usar ¡Qué sensacional producto! Una vez que te registres, simplemente tienes que analizar y acertar si los gráficos subirán o bajarán Y es que checa esto Con esos mismos 10 dolarucos que te gastas en un par de cafés Con Olim Trade podrías convertirlos en bastante más billullo ¡Uy, mucho dinero! Así que dale click al enlace en la descripción Regístrate en Olim Trade y espero que generes un montononón de billetes verdes ¡Lista! Ahora si, pasemos al video Si algo caracteriza a un verdadero héroe es el poder salvarle la vida a otro ser humano ¡Eso es, eso es, eso es! Y una vez dicho lo anterior, tan solo presten atención al siguiente chamaco Hasta este punto las cosas todavía no se salen de control Y uno pensaría que ese niño simplemente soltará el riel de la escalera para no seguir subiendo Para este momento ese travieso chicuelo de seguro ya se anda haciendo del baño en los pantalones En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Y lamentablemente, y como era de esperarse, ese pequeñín ya no aguantó más y pa' bajo ¡Mamá! ¡Querónimo! ¡Quiero un tamal! ¡Dejen su like al video, perros! Afortunadamente y en un giro inesperado, justo cuando este niño estaba en el aire Le crecieron un par de angelicales alas y logró volar ¡Vaya pasta de estupideces! Nah, no es cierto Pero lo que sí pasó es que este heroico señor fue siguiendo al pequeñín Y cuando este ya no pudo más, él estaba ahí para literalmente salvarle la vida Los niños necesitan un héroe Vaya manera de convertirte en un auténtico héroe Y es que ese chamaco lo que no tiene de inteligente Vaya que sí lo tiene de afortunado Si salvarle la vida a un ser humano te dejó boquiabierto ¿Qué opinarías de luchar contra un cocodrilo para salvarle la vida a un perrito? El héroe en pantalla se llama Richard Wilbanks Es originario de la Florida Lugar donde los cocodrilos abundan Y se convirtió en una sensación viral Hace apenas unos meses por salvar a un cachorrito El cual ya estaba a punto de ser el desayuno de un cocodrilo Y lo más conmovedor del caso es que al día de hoy Este perrito llamado Gunner se encuentra bien feliz y bien saludable Déjame saber en los comentarios si tú te atreverías a hacer algo como esto Y ya que estamos hablando de animales Dime, ¿alguna vez has visto a una oveja? La cual no ha sido rasurada en 6 años No Bueno, pues te presento a Panchita FBI enviada aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa Y si te preguntas qué pasó aquí Pues Panchita es una oveja que se perdió durante 6 años Motivo por el cual su lana creció y creció sin control Pero afortunadamente su dueño nunca dejó de buscarla Y cuando por fin la encontró Le rasuró los más de 40 kilogramos de lana Que traía encima Y hoy Panchita está más guapa que nunca Y si te gustan los animales Y este acto heroico te pareció muy peculiar Pues qué opinas de este bombero Dándole agua a un pobre koala Durante un incendio forestal O a este adolescente ayudando a un ciervo A cruzar al otro lado de un tremendo río O qué me dices de estos rescatistas Salvando a un sonriente puerquito De una inundación Llegó el momento de hablar de todos esos héroes sin capa Los cuales aparecen de la nada para salvarnos el día Que traes una diarrea explosiva Ya liberaste como 7 kilos de pudín de chocolate Y te acabas de dar cuenta que no hay papel de baño Que tu mejor amiga se quiere tomar una foto con su celebridad favorita Y necesita un poquito de ayuda Que está cayendo una tremenda tormenta Y solo tienes un paraguas para ti y tu mejor amigo Que a tu novia se le pasaron las gelatinas con rompop otra vez Ay, gracias al cielo por todos estos héroes Por cierto, ya que estamos hablando del tema ¿Alguien ha visto mi capa de Superman? ¿Mi nueva motoneta? ¿Y a mi tío Lucrecio? Ahora pasemos a la sección En la que hasta el más macho va a terminar con los ojos llorosos Y si no me crees Deja pongo la música sentimental Y a ver si no acabas chillando Unos actos heroicos muy emotivos Leamos la siguiente publicación de Facebook Mi papá se fue al cielo cuando yo tenía solo 16 años Pero antes de fallecer Él dejó pagados 5 arreglos florales Los cuales me han sido entregados Durante cada uno de mis cumpleaños Hoy cumplo 21 años de edad Y este será el último arreglo floral que mi papá me regale Donde quiera que estés Muchas gracias papá Te amo Ahora analicemos este canal de YouTube Llamado Dad How Do I Lo cual se traduce al español A papá como lo hago Y la emotiva idea detrás de cada uno de estos videos Es que los millones de personas que han crecido sin su padre Alrededor de todo el mundo Puedan ver estos videos Y aprender lo que usualmente un padre enseña a sus hijos Desde rasurarse Hasta como cambiar una llanta Y para cerrar con esta sección que nos está ablandando el cocoro Viajemos hasta el hospital infantil Le Bonheur Ubicado en Memphis, Tennessee En los Estados Unidos Lugar donde los limpiadores de ventanas Se disfrazaron de superhéroes Para alegrarle el día a todos los pequeños del lugar Los niños necesitan un héroe Chicuelos, espero que ustedes también puedan llegar a ser unos héroes en gapa Recuerden suscribirse al canal Dejar un buen like Y los invito a seguirme en mis demás redes sociales Yo soy Luan Palomera Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!